Los bomberos unidos de Nicaragua enviaron dos unidades con capacidad de 2.500 galones de agua a San Francisco de Coapa, en Chontales, para la nueva estación que será inaugurada en los próximos días. Vamos a desplazar dos camiones de bomberos, uno de 500 galones de agua y uno de 2.000 galones de agua. Van a haber en el municipio 2.500 galones de agua sobre ruedas a las 24 horas. Van para la estación 166 al municipio de San Francisco de Coapa, Chontales. Esta es la 166 a servicio de Nicaragua y de aquellos que nos visitan de otras nacionalidades, 134 estaciones de bomberos en 16 años. En el municipio de Coapa van a estar 11 compañeros que ya pasaron la academia, que se capacitaron en prevención y extinción de incendios estructurales en vertical horizontal, forestal agropecuario, maleza basura, incidentes con materiales peligrosos, atención prehospitalaria, rescate en estructuras colapsadas, rescate vertical con cuerdas. De tal manera que nuestra población va a sentirse ya segura y contenta con una estación de bomberos. Una estación de bomberos es sinónimo de seguridad, de tranquilidad, paz y sosiego, porque ahí también vamos a atender los cortocircuitos, la fuga de gas, los enjambres de abejas y aquellos eventos que ponen en riesgo la vida de la familia, principalmente los más vulnerables, que son los niños y los de la tercera edad, que no se pueden valer por sí solos, entonces ahí van a estar los bomberos atendiendo. Ese es el objetivo de nuestro buen gobierno, ahorita estamos enfrascados en el tema de los fuegos de maleza, basura, vertedero, forestal y agropecuario, que son los que más se dan en esta época de secas, y principalmente en el mes de marzo y abril, que son los meses más fuertes, más secos, más calientes, entonces ahí estamos nosotros trabajando. El 60% de los incendios que estamos atendiendo ahorita son productos de maleza, de forestal, agropecuario y basura, pues entonces ahí estamos nosotros, inclusive tenemos puntos de avanzada para responder en el momento más preciso. En estos 16 años se han comprado, se han adquirido nuestro buen gobierno, alrededor de 300 vehículos, estos van en ambulancias, van en cisternas, camiones de bomberos, vehículos de evacuación, vehículos de rescate y la intervención rápida, que son las camionetas Ailu, doble cabina, que ustedes pueden ver. Para Noticias 12, Gloria Campos.